Bueno, muy bien, nos encontramos en este día en el CEF, en La Posta, acá en el vacunatorio. Pero bueno, hoy es un día muy particular. Valeria, primero como coordinadora, quiero que me cuentes un poquito sobre las dosis de vacunas que han llegado, para quién están destinadas y cuántas son. Hola Eli, buenas tardes, buenos días. Sí, estamos vacunando segunda dosis de Sinopharm para mayores de 60 y estamos esperando nuevas dosis que pronto van a llegar. Vamos a vacunar hasta el día viernes. Así es, recordarle a la población que esté atenta a los llamados de parte del CEF, a los mensajes de texto y también que consulten los mails o la aplicación. Después cualquier consulta, aparte que tengan sobre estado de turno y demás, pueden venir después de las seis y media porque ahora estamos vacunando. Los adultos mayores que no pueden caminar, no se olviden que pueden traerlos en los vehículos, un familiar o pueden acompañarlos hasta dentro del CEF con las medidas de bioseguridad y también que estén atentos aquellos que son contactos estrechos, no presentarse o que estén aislados o se hayan realizado alguna vacuna, ya sea la antigripal o la neumocóxica. Bueno, hoy es un día muy particular, es diferente, no es un día más donde venimos a hacer la nota solamente por las vacunas, es el día del enfermero. Queremos que, bueno, justamente ellos nos cuenten en este contexto en el que estamos viviendo, donde han trabajado muchísimo y donde hay mucho para agradecerles, queremos que nos cuenten. Bueno, primero que se presenten, obviamente, y además que nos cuenten qué significa para ustedes estar trabajando en este contexto y de esta profesión. Hola, buen día, mi nombre es Sebastián. Bueno, la experiencia con respecto a la pandemia, estamos todos muy cansados, pero bueno, estamos reconfortados también porque la gente no nos para de agradecer también, tanto acá en La Posta como trabajando en el hospital. Así que, bueno, nada, estamos recontentos, nos sentimos muy cuidados, que eso es reimportante. Acá las chicas de La Posta siempre en cada detalle con nosotros, que no es poco, porque ellas tienen mucho trabajo. Así que, nada, nada, aparte un grupo muy lindo, bastantes compañeros entre todos, así que eso nos hace que ellos sentir orgullosos. Contame, ¿hace cuánto vos ejercés esa profesión? Cinco años. Cinco años, de estos cinco años dos te tocaron de pandemia. Sí, 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 sí. Yo trabajé en mi pueblo, en Arroyo Dulce, en una salita, y bueno, después me vine al hospital. Así que, bueno, el trabajo es nada que ver, digamos, muy distinto. Y bueno, y nos tocó, me tocó afrontar una pandemia, una experiencia nueva. Pero bueno, es muy degastante nuestro trabajo, pero bueno. ¿Y muchas horas? ¿Cuántas horas trabajas? Y más de 12 horas por día. Entre ahora La Posta y el OSPI, mucha carga horaria. Bueno, a ver, ella también quiero que me cuente, no solamente su nombre, sino también, cuál es su experiencia, digo, trabajando también aquí con el grupo de La Posta. Hola, buen día, mi nombre es Gómez Luciana. Hace tres años que estoy ejerciendo enfermería. Estoy aprendiendo acá porque es la primera pandemia en la carrera. Y bueno, apoyando acá por La Posta, que nos ayuda, nos acompaña, trabajando en el hospital, también agradecido por la gente. La gente te agradece un montón, tanto en el hospital como acá. O sea, nos dicen cuánto laburamos y todo. Nos sentimos también contentos de poder cumplir con la población, de poder ayudar y cumplir con ello. Y tenemos un hermoso equipo que todos ponemos un granito de arena para poder desarrollar bien todo lo que es vacunación. Todo nos lleva, todo es un conjunto, es un equipo. Y aprovechando ya que está, para poder saludar a todos mis colegas, tanto en el hospital como acá en La Posta. La verdad que les agradecemos muchísimo, como siempre. No nos vamos a cansar de agradecerles, además, justamente antes, pero por este contexto peor. Bueno, tu nombre también y contanos un poquito de experiencia. Nos decías que estás estudiando, ¿verdad? Sí, mi nombre es Yamila Montero, soy estudiante de enfermería, estoy cursando el segundo año. Comencé el año pasado con la pandemia, fue realmente un desafío, porque bueno, como todos saben, se comenzó el estudio de forma virtual. No sabíamos cómo iba a ser, el instituto se tuvo que adaptar a esta nueva modalidad. Y bueno, fue difícil, pero cuando empezamos a descubrir lo que era realmente enfermería, todo lo que abarcaba y la profesión, en mi caso particularmente, me enamoré y me apasioné mucho por todo esto. Y bueno, después se abrió la posibilidad de trabajar acá. Estoy cumpliendo con el rol administrativo en la mesa de vacunación. Y bueno, aprendiendo de profesionales como mis compañeros, mis futuros colegas, que la verdad que es un placer, un placer estar acá todos los días y estar en ese contacto con la gente, de recibir también el agradecimiento, el buen trato. Entiendo también en ellos el cansancio, el agotamiento, no es fácil todo lo que estamos atravesando como sociedad. Pero bueno, con el compromiso de todos los días. Así que está bueno. Es como que, de alguna manera, todo lo que se vive, el trabajo, el cansancio, las horas de trabajo, lo complementan un poco con este grupo humano que se ha formado, ¿verdad? Sí, sí. Sentimos mucho agradecimiento de parte de la sociedad y de nuestros compañeros también. Porque siempre estamos apoyándonos unos con el otro. Que bueno, que a veces, antes de la pandemia, no se veía tanto eso. Exactamente. Bueno, vale. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted, Eli. Y mandarle un saludo especial, un abrazo cálido, virtual, a todos los enfermeros de Salto, aquellos que se desarrollan de manera independiente, en las salas, en el hospital y los que hacen la parte laboral en las empresas. Ojalá tengamos un año más gratificante para nuestra profesión y que logremos más cosas porque, la verdad, la enfermería merece el reconocimiento que tantos años se ha sacado y se saca. Y creo que me tomo el atrevimiento de agradecerle al Ministerio por darnos esta oportunidad a todos. Los enfermeros se tuvieron que capacitar el año pasado en plena pandemia. Ellos fueron seleccionados, tuvieron que hacer cursos virtuales. No es que esto fue al azar. Y lo bueno que hay que agradecerles es que le tienen la consideración económica. Que eso no es nada menos, es al contrario. Así que muy contentos de poder trabajar con este equipo tan bonito y con mis colegas, que para mí es un honor. No, por favor, Eli, gracias a ustedes.